El gobernador Alejandro Murat y su esposa Yvette Morán de Murat inauguraron la colecta estatal de la Cruz Roja Mexicana 2018 con una aportación del 10% de los 3 millones de pesos que tiene como meta para esta colecta que finalizará el día 30 de abril. Este porcentaje equivale a 300 mil pesos, 100 mil que aportó la familia Murat Hinojosa y 200 mil que aportó el Monte de Piedad por instrucciones de la señora Yvette Morán de Murat, presidenta honoraria del Consejo Consultivo del DIF estatal. 100 mil de estos son para la recuperación de la región de la costa tras el sismo del pasado 16 de febrero. A raíz de este sismo de la costa, sé que la delegación de Pinotepa la tenemos que empezar a construir también, así que vamos a dar ese banderazo con otro cheque de Monte de Piedad para arrancar esa construcción de la delegación de Pinotepa con otros 100 mil pesos y entre todos vamos a sacar esa delegación. Desde este lunes, en la entidad oaxaqueña se inició formalmente la colecta de la Cruz Roja Mexicana al arranque inicial de las tareas de recaudación de fondos. En este sentido, el mandatario estatal reconoció el trabajo de las personas adscritas a las 10 delegaciones de la institución que en el 2017 atendió a más de 1.415 servicios en ambulancia. Alegría es cuando nos unimos como sociedad para trabajar por lo que realmente importa, qué es lo que le pasa a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestra sociedad. Alegría es estar hoy aquí en la Cruz Roja y voltear allá atrás y ver a tantos jóvenes, mujeres y hombres, a quienes les mando un saludo porque nos damos cuenta que lo más potente que tenemos sigue siendo nuestra juventud. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.